¿Cuáles serían las pérdidas de competitividad? ¿Cuáles serían las pérdidas de productividad que se pueden dar y cómo se puede eso mitigar o remediar a partir de una innovación tecnológica que esté disponible en el territorio? Entonces, precisamente de esto se trata. La figura del clínico tecnológico que trabaja con el sistema, es decir, que está muy atento a cuál es la oferta tecnológica de todo el sistema. No estoy hablando de todo el sistema, estoy hablando de la mitad de las universidades del país. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las universidades del país, el 50% de los investigadores del CONICET, nuestra Comisión de Investigación Científica, somos la única provincia que tiene una Comisión de Investigación Científica que tiene un año más que el CONICET. Digamos, lo que es el INTI, el INTA, el INIDEP, bueno, digamos, todo lo que es este capital humano, que es tan importante como el stock de recursos naturales. Miren, muchas veces se pondera el presente y la proyección a futuro a partir de la dotación de recursos naturales, que es muy importante, nadie lo puede negar. Pero tan importante como una dotación de recursos naturales como la provincia tiene y esta región tiene, tan importante como eso es el capital humano. Porque ese capital humano es el que le va a agregar valor al recurso natural, la que va a mejorar la competitividad de la economía local, regional, provincial y nacional. Y la que nos va a posicionar en el mundo en base a los desafíos que nos plantea la sociedad del conocimiento. Y hablando de los jóvenes, por eso estamos dando la pelea que estamos dando en materia de educación, de recuperar esa educación pública que nos llevó desde hace 130 años atrás, cuando teníamos el 70% de la población analfabeta, a tener 5 premios nobles que pasaron por la escuela pública y por la universidad pública. Universidad pública, que era referencia a nivel nacional e internacional. Ahí están los premios nobles. Bueno, abandonamos ese camino. Ahora tenemos que retomarlo. Y lo retomamos con una apuesta al conocimiento, con una apuesta a la inversión en ciencia, pero ciencia y tecnología que esté disponible para la gente en el territorio. Entonces, cuando usted me plantea esas empresas, y sí, seguramente hay empresas con mucha historia que no se han dado las condiciones, porque la inversión cuando se da, cuando hay previsibilidad, cuando hay certidumbre, cuando hay reglas de juego claras, esto genera un clima de negocios propicio y a su vez estén los instrumentos, que esté el financiamiento, que vuelve el financiamiento a largo plazo, con tasas accesibles, que tengamos los instrumentos para darle las garantías a aquel que no las tiene, nosotros tenemos el Fogaba, pero tenemos un conjunto de instrumentos también que estamos desarrollando, para que todo aquel que tenga una idea, todo aquel que tenga un proyecto, sea desde muy pequeño al más grande, pueda desarrollarlo. Para esto hace falta, como le decía, previsibilidad, certidumbre, un clima de negocios, estrategias de financiamiento y también desarrollos de innovación que garanticen, digamos, demanda y mercado, y además tenemos la demanda institucional. Digamos, hoy en el INTI, por ejemplo, hay desarrollos, en Migueletes, desarrollos de prótesis, que si pudieran salir al mercado a partir de una asociación del INTI, que nosotros lo estamos promoviendo, con microemprendedores o pymes, podrían estar produciendo prótesis a un 50% de lo que hoy están en el mercado. Yo estoy yendo en este momento a Tres Arroyos, a Estación Ciencia, que es otro de nuestros eventos, que realmente estuvimos en Sierra de la Ventana, estuvimos en Bahía Blanca el último fin de semana, que fue un éxito extraordinario, y hoy estamos en Tres Arroyos, por eso estoy yendo para allá. Y ahí, por ejemplo, se expone una silla de ruedas totalmente automatizada, cuyo costo está en un 30 o un 35% de lo que está en el mercado, y eso es un desarrollo llevado adelante por la UTN, y así tenemos infinidad de cosas. Entonces, esto es lo que hablábamos de la buena política y la mala política. La mala política mira para otro lado, la mala política hace un juego asistencialista, cortoplacista, y en definitiva no se nutre el conocimiento, porque de alguna manera el conocimiento, el talento, lo lleva a una correcta asignación de los recursos. Entonces, evidentemente López no podía haber hecho lo que hizo, o debido a haber hecho lo que hizo, o todos los que están procesados haber hecho lo que hicieron, no serían estas consecuencias si se hubieran nutrido en el conocimiento, si se hubieran ido a las unidades académicas, porque evidentemente ningún profesional, investigador, académico, serio, les hubiera dicho asignen los recursos como lo asignaron. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender y entender, a la buena política, que es esta, la que estamos viendo, no por nosotros, no por los nombres nuestros, sino, digamos, por un modelo de gestión que es nación, provincia y municipio, haciendo que al momento de decidir, el decisor tenga todas las herramientas para asignar de la mejor manera los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!